Un pasillo encandombeado, un pasillo encandombeado y hasta un tango apasillado, se ha mezclado desde el sur con su zona apasionada, de la plata hasta el río Guayas, de las peñas a la boca, un gardero y un jaramillo, van con safari y piazón. Requinto con bandoneón, con zapatos de tacón, facha con fungí y el garbo de cotona de algodón. Milongueando en Guayaquil con zapatos de tacón, facha con fungí y el garbo de cotona de algodón.